Hola, los supersónicos, bienvenido. Cuánta juventud. Y eso era el año 1999, el programa era Maxi Animados, acá en el 12. Y el tiempo pasa, bueno, estamos más bien. Igual, igual, igual. Ahora, qué manera divertirse, se divierten mucho, ¿no? Se le meten las caritas mientras van tocando que están, que se divierten mucho. Sí, sí, sobre todo porque ese día no nos escuchábamos nada, entonces era todo de memoria, digamos. No, pero siempre divertidos, somos una banda de hermanos, el baterista nuestro es compañero de cuarto año de liceo, es un hermano más. Y siempre tocar fue una forma divertida. Ahora, Leo, ¿cómo nació esta banda? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo fue? ¿Che, nos juntamos? ¿Qué hacés? De una forma espantosa arrancó. No vale la pena ni mencionarlo, pero arrancó en el liceo. ¿Qué, cuarto, quinto liceo? Cuarto año de liceo, una profesora de música, estábamos hablando que era polifonía, ¿no? Cuando distintos sonidos se van sumando y forman una cosa que es distinta a la suma de las partes. Aprendió. Aplicaba música barroca, toda esa cosa de cuarto año de liceo, no se acuerdan de música, era una... No era muy musical, además. No, no era. Era un horror. Pero se nos ocurría a nosotros grabar una canción que pusiera eso en práctica. Y grabamos un tema, cuando estábamos en cuarto año, varios compañeros, y sacamos un doce por alcahuete, digamos, por buscarle la vuelta práctica a eso. Y para eso nos bautizamos los banqueros, era la banda, y a los dos meses de ese trabajo hubo una kermesa en el liceo 18, allá en el Prado, y la kermesa era en el club albatros, ¿el club de básqueto o qué? Supongo que lo conocés muy bien. Sí, claro. Y bueno, decidimos tocar en vivo, y ahí empezamos, tocamos en dos kermeses, y nadie fue lo suficientemente honesto como para decir que éramos horribles, y que la música no era lo nuestro, porque éramos muy malos. O sea, de hecho no sabíamos lo que era una guitarra eléctrica, nos prestaron una el día antes de la kermesa, no sabíamos lo que era una batería, nos prestaron una antes, eso no podía salir bien. Pero nadie fue lo suficientemente honesto, dejaron que eso creyera, y ahora pasaron, que eso era en 1989, o sea que pasaron 34 años, y ahora somos una banda, no te digo que es respetable, pero como somos ancianos, ya, bueno, ya queda mal decir que era música. Aprendieron. Algo aprendimos, algo aprendimos en el camino, sí. ¿Y Telekinesis es el disco que les abrió las puertas a muchos escenarios, inclusive fuera del país? En realidad las abrimos nosotros mentalmente. Claro, porque Telekinesis es un disco que grabamos para fomentar los poderes mentales de los seres humanos. Dentro de los sonidos de las grabaciones hay pequeñas ondas electromagnéticas que fomentan, es como una gimnasia cerebral que se puede hacer a través de la música. No estamos descubriendo nada, eso se aplica, ¿viste? Hay gente que te pone grabaciones para dormir o lo que sea. Y este disco, la verdad que salió muy bien, con él fuimos a tocar a Chile, hicimos giras por Chile, por Argentina, y más que nada por Brasil, recorrimos tres o cuatro veces, no sé, las giras en Brasil son muy locas para lo que es Uruguay, en el sentido de que tocas, no sé, en 14 días tocas 12 veces. En Uruguay no hay suficientes ciudades para tocar 12 veces en 14 días, prácticamente, pero allá sí, y bueno, este fue el disco que hizo posible todo eso. ¿Y ahora lo sacan en vinilo? Bueno, sí, junto con el sello que es bizarro, que estamos con ellos, como queríamos, nos faltaba ese formato como para poder publicar, nosotros ya hemos sacado cassettes. Somos tan viejos que nuestro primer disco en realidad salió en cassettes. ¿Ya hay formatos diferentes? Sí, cassettes, DVD, digital, grabamos discos en USB. Es increíble que a la gente de menos de 25 le tenemos que explicar qué es un cassette, ¿no? No te tenés ni idea. Sí, sí. Finilo menos. Pero lo más difícil es explicarle a esa gente que la humanidad había llegado a la luna en el 69, y nosotros escuchábamos música, era una cinta que pasaba, que se enredaba, entonces, vos decías, pero habremos llegado, si el cassette me hiciste, me enredó en el radiograbador. Así, con la lapicera. ¿Cómo es posible que el turmán no se llegaba a la luna? 15 años, tan como más, 15 años. Miráte. Era una trilogía muy rara. Para... Llegamos la lapicera para... Para rebobinarlo. Y bueno, coincidimos que este disco que había sido medio bizarra, que fue como el momento que llegamos como a la evolución de nuestro sonido, y de cómo grabábamos, lo que queríamos, y sonaba como queríamos. Después ya los discos fueron muy aburridos porque repetimos la fórmula hasta que terminamos sin nada. Pero entonces ahora estamos festejando ese momento que nosotros llegábamos a hacer lo que queríamos, sonar como queríamos. Y bueno, fue el disco que nos abrió todo y se merecía. Ahora que hay una fiebre vinilo también, ¿no? De los últimos 10 años. Y hoy día los músicos no tenemos manera de cómo hacer valer un producto y decir, bueno, esto es realmente... Porque... Un objeto material. Un objeto material. Porque hoy... Claro, porque se sube a las plataformas digitales. Todo es estereo, todo está en una nube, pero... Cualquier músico puede subir lo que quiera todos los días. ¿Pero no es más fácil hacer música hoy? ¿O llegar a más gente? Yo creo que hacer música siempre fue fácil, lo único que necesitabas era rascar un instrumento o ahora ni siquiera precisás un instrumento. Bueno, por eso lo digo, porque capaz que antes no tenías ni siquiera... ¿Un programita? Claro, pero antes no tenías capaz que los recursos para poder comprarte una guitarra o un teclado y hoy en día, con diferentes aplicaciones, lo podés hacer. Hoy la tecnología ha permitido todo. O sea, vos podés hacer, si querés, un podcast de televisión, en tu casa con dos camaritas web, y eso cuando nosotros arrancamos era... Comprar una cámara que fuera casera, la VHS, para los viajes, era una inversión que tenías que pensar si lo hacés. Ahora tu hijo te pide, che, preciso tres webcams y la ponés, se compra un micrófono, hace una transmisión online. La tecnología ha facilitado muchas cosas. Pero eso también ha hecho que a veces sea difícil encontrar ahora dónde están las cosas, ¿no? Ahora, ustedes que son músicos y tienen esa afinidad con el tema del sonido y los instrumentos. ¿El vinilo se escucha diferente? ¿Es moda o se escucha de otra manera? Nosotros somos hermanos. Obviamente nuestra infancia fue muy similar y en casa había un pasadiscos, que era un pasadiscos, creo que era... Philips. Sí, holandés. Y sonaba muy mal y además eran... Había como un ruido. Tenía un parlante solo, para pensar que era mono. Claro. Y mi padre, desde el día que lo compró hasta el día que se murió mi padre, nunca le cambió la púa, o sea que... Entonces... Y sonaba horrible y los discos que habían en casa, encima, no eran muy para... para alguien que le gustaba el rock, digamos. Y se rayaban, porque ahí también saltaban. Bueno, discos rayados eran todos... Lo mejor que teníamos era el Sinfonía Inconclusa de la Mar de Piero, o sea, como para decir lo más cercano al rock o la música que nos gustaba era eso. Un culpito. Como un cachomano. Correaba un par... Eso era lo más rockero que había en el repertorio de vinilos de casa. Pero aparte sonaba espantosamente mal. Los cassettes sonaban horribles. Pero te daban la posibilidad que grababas los temas que a vos te gustaban en la radio y yo creo que por eso tuvieron tanto... Tanto éxito. O sea, que aquellos que tuvieron el privilegio de tener un buen equipo de música y un buen pasadisco pueden decir que el vinilo sonaba mejor. En nuestro caso, nosotros no podemos opinar porque no sabemos cómo es. Es más, estamos esperando que lleguen de Argentina la importación. A ver cómo suena, porque no tenemos ni idea. Capaz que suena bien, capaz que no. Además del vinilo, festejan con show. Sí. Inviten a la gente. El próximo viernes 20, ahora el viernes de esta semana, tocamos en Plaza Mateo a las 20 horas, 20 años, 20 horas. No están solos. 20 de octubre, ¿no? 20 de octubre. Y encima viene Gabriel Tomás, que es este músico de la banda Autogramas con el que giramos mucho para recordar... En Brasil, músico brasilero. Exacto. Gabriel Tomás va a estar haciendo un show, no es telonero, va a hacer su show y es el encuentro de dos bandas amigas en el escenario. Y le voy a ir a festejar eso, que pasó el tiempo, pero seguimos con las mismas mañas, digamos. También van a invitar a los Reverb. Los Reverb. Sí. Y Dani Umpi también ha invitado a artista. Esos ya son músicos invitados que van a estar con canciones nuestras a interpretar. Los Reverb son unos modelos más nuevos, o sea, como más evolucionados, jóvenes, bien de mal donado, y son los que nos dejan a nosotros como unos viejos de la música surf instrumental. Ellos son la apuesta al futuro que tenemos y para nosotros es un placer tocar con gente que es más joven que nosotros y toca mejor que nosotros. Y Dani Umpi, bueno, Dani Umpi es una estrella de la cultura popular del Uruguay. Y lo invitamos porque hace 20 años convivíamos mucho en muchos centros culturales, como estaba Pachamama. Dani Umpi estaba... Bueno, ya había despegado su carrera, pero era gente habitual que te encontrabas en eso, como eran otras bandas, Astro Boy. Bueno, hace 20 años había un agujizón muy grande de la música rock y eso también es un poco lo que uno quiere festejar. ¿Entradas por dónde? Por Red Ticket. Y creo que quedan unas últimas promociones que podés comprar la entrada, más el vinilo, a un precio que es muy conveniente. O sea, sale más barato que comprar el vinilo. Después del viernes ya se va a salir todo más caro. ¿Y la gráfica, el arte? ¿Ya lo tienen pensado también? Sí, sí, sí. Sí, bueno, cabe decir que este disco ganó un premio graffiti a Mejor Tapa de CD en aquel momento. Nosotros somos la banda que hace 30 años que hacemos música y el único premio en nuestra carrera es por la tapa de un disco, lo cual dice mucho sobre la música que hacemos. Y ahora estamos esperando sacar el año que viene el premio a Mejor Redición en vinilo de Mejor Tapa de Disco. Son muy cras. Buenísimo, ¿nos van a cantar ahora en vivo? ¿Qué tema? Vamos a hacer fenómeno, pero vamos a demostrar que lo que decimos de los poderes mentales es verdad, porque hay gente que dice ¡Ah, están bromeando! No, no. Vamos a hipnotizar a Bob Sónico, vamos a convertirlo en un animal y él va a ejecutar. Sí, vamos a ejecutar. Y sale bien. Sí, claro. Y quiero advertir eso al televidente, que puede no salir. Claro, esto es como la copa, ¿viste? A veces sale bien y nos divertimos y a veces invocás un espíritu horrible y está, tenés que vender la casa y todas esas cosas. Son cosas, pasan. Un placer tenerla con nosotros. Los escuchamos. Mientras voy recordando la fecha de la presentación, si les parece bien, es el 20 de octubre en Plaza Mateo, hora 20, el show de apertura, Gabriel Tomás. Las entradas las pueden adquirir en Red Tickets. Los escuchamos. Muchas gracias por haber venido. Aplatea, Tele 12, te voy a pedir que abandones tu cuerpo humano y te conviertas en un animal. ¿Qué animal podrías? En un pato. Tres, dos, uno. Convertido en pato y vamos a tocar Fenómeno ahora. ¿Te sentís bien? ¿Cómo habla un pato? Bien. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. ¡Vamos! 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 Fenómeno con un pato! Este ritmo es fenomenal Vuelves a ser un ser humano ¿Recordás algo de lo que pasó? No, no digan tiempo, ya nos vamos Nos volvimos a tocar ¡Los super sonidos! ¡Qué divertido! ¡Nos vemos conmigo!